Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Robil 1.7.2 Mundo Patuno, episodio número... pues no sé qué episodio es realmente, este... igual me lo estaba jugando, ¿sabes? Porque... porque no me acuerdo qué episodio es, y tal, y bueno, pues estaríamos aquí en una de estas, este, montañas nuevas y tal Porque estoy recogiendo nieve, de hecho tengo un poquito hasta ahora, y tal El problema es que quiero encontrar nieve en esos lugares donde hay piedra, este, para... Para de paso no llevarme esto de la... de la tierra, por cierto, voy a bajar el volumen Creo que ya me van a interrumpir justo ahora, y escucho como que alguien sube, a mi cuarto, ahhh... Es que sí sabía, ¿sabes? Eh, me estaba interrumpiendo ahí, tal Bien, eh, si se preguntan por qué estoy usando un pack de texturas diferentes, porque tal y como lo expliqué en el episodio de Wakai, en el número... Es que últimamente no me acuerdo dos números Este, dije que que era así y tal, así y tal, porque... eh, pues no voy a estar usando shaders, así que... Pues... igual para que se vea mejor, pues... Por eso estoy usando este pack de texturas que se llama Subartex Family Y este, que si no lo conocen igual, pues quizás en la descripción les deje el link de descarga y tal Debería ir a esta zona donde está la piedra Para no tener este problema de estarme llevando, este... tierra, porque tierra realmente no ocupo Y si bien que siempre que tengo los shaders puestos, los EUS shaders, Sonic Ethers, Unbelievable shaders Que me encantan mucho, este... pues estoy revisando la consola para ver a cuántos FPS me va y usualmente es como unos... no sé... 25 a 30, ahora veo por aquí, 192 cuadros por segundo Es que todo es diferente sin shaders Ahora me da mejor, pero... no sé, a mí me gusta... Es que me hagan los tiros, ¿qué puedo decir? Ahí, por aquí, me quitas por aquí... tomo este... Se debería poner por aquí... un entorque... Además que como lo expliqué... Andame, 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 andame... Necesito encontrar un... Sí, sí, este... un... Un árbol... Sí, 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 como lo expliqué... aquí está... Como lo expliqué en el episodio pasado... Este... de Waka Elan S.T.M.L. Este... Eh... Los... Shades de Zeus... Tienen el problema que... Por cierto... Esto está en PS4 porque... Este... Tienen el problema de que cuando... A ver, a ver, a ver, a ver... Que todo... Sí, sí... Eh... de que la iluminación es súper mala y tal porque... Pues más que nada porque... Este... Ahí está... Lo pongo esto por aquí... Ay... Es que me estoy trabando... Este... A ver... No, no, no... Así... Eh... Tienen mala iluminación porque no pueden, por ejemplo... Pues... Hacer un pack de sombras y tal si... Si hay iluminación por eso... Este... Pues no importa si tienes el brillo máximo o el brillo mínimo... Igual no ilumina mucho... Y eso es lo único bueno de los... Este... Shaders... De Zeus... Este... Digo... De no usar shaders... Ay... ¿Por qué hoy ya no están distraídos? Este... Y tal porque... Pues tengo mucha más iluminación y eso también me ayuda... Vale... Creo que estoy distraído... Mmm... ¿Dónde está el arco? Por cierto... Esto es el minio papá... Y el arco... Ok... Y aquí es que te enseñe que es un arco de verdad... Ay... Pensé que lo iba a matar de nuevo... Listo... Para darle un susto... Un critical... Un critical... Un critical... Critical... Ahí está... Mira... Ay... es que me dio las emociones de hacerse... Vale... Este... Entonces... Como estaba explicando... Pues... La iluminación aquí es mejor... Y eso es uno de los únicos beneficios de... De no estar usando... Los... Los... Este... Si... Si... Pongo... Esto... 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 Y esto... Es que eso vamos a salir... No se puede hacer algo... Ah... Vale... Si voy por acá... Creo que... Estaba... Es que por aquí no puedo poner antorcha... Porque me voy a quitar todos... Por cierto... Aquí también debería quitar esto... O sea... Digo... Si pongo antorcha... Se va a derretir la nieve... Entonces... Va a desaparecer... Y eso no es lo que quiero... Aquí traigo la mesa de trabajo... Vale... 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 Si voy... Lo que sea que voy a intentar dar mi número... Bueno... O me voy yo solito... ¿Sabes? O no latino... Ay... Que triste... Que triste... Pero al mismo tiempo... Como estoy jugando... Sin Kaders y tal... Pues tengo también Fancy... O sea... Todos los gráficos están al máximo... De hecho... Si... Están Fancy... Todas están Fancy... Este... Están todas las animaciones... Y tal... Digo... Es que también se quito las animaciones... Pues... Este... No sé... Me va a ver como... 600 FPS... Ah... Es que ya lo había dicho muchas veces... Pero lo vuelvo a repetir... Que... Este... Usar un sistema operativo... Que consume muy pocos recursos... Como por ejemplo... Esta dependencia de... De Debian... Este... Esta... Que... Justo ahorita no me acuerdo como... Como... Como se llama... Como se le llama... Este... Eh... Pues... Te ayuda mucho porque... Y por qué lo vuelvo a poner así... Eh... Te ayuda mucho porque... Este... Pues... Al... Al usar muy pocos recursos... El rendimiento se... El rendimiento es más... Y tal... ¿Qué? 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 Me acaba de gruñar... Creo que estoy sabido más que nada... Por lo que acaba de pasar... Este... Que... Acá ande... No sé... Algo grave... Pero... Alguien... Tuve un accidente por aquí cerca... Este... Pues... Arriba de donde tengo mi casa y tal... Y... Este... Pues... Le... Le pegó... O sea... Hubo un percance... En el que también estuvo involucrado mi auto y tal... Después se salió preocupado... Pero realmente no le había pasado nada... Vale... Igual... La preocupación... Este... Quitó... Esto por aquí... Esto por acá... Y esto... Ah... Por cierto... Si se preguntan... Por qué estoy recogiendo... Este... Esto de la... Lo odio... Lo odio... Lo odio... Es que es bueno tener un hacha... Digo... Un hacha... Porque siempre cambio el nombre de la hacha y la pala... Es bueno tener una pala con eficiencia 5... Pero tampoco es tan bueno... Porque cuando estás recogiendo este... Por ejemplo... Este... Acabo de tirar... Este... Ajá... Es solo lo que está diciendo... Que... Ah... Necesito... Es que solo debo... Hacerlo donde... Estoy seguro que debajo hay piedra... Es que la culpa la tuvo más que nada... Una vecina... Una vecina... Esa... Esa... Esas típicas vecinas que... Que tienen... Que... Que... Este... Ah... Pues que exageran todo y tal... Porque había dicho que... Que se había volcado... Y que... Se había caído... Pues... Había pasado de la acera... Y que casi... Mataba a alguien... Pues no... Realmente no había pasado nada... Exactamente grave... Que solo... Se abocaron dos coches y tal... Pero... Pero no hubo heridas... Vale... Como decía... Este... Voy a dejar esto para acá... Es que a mi me hubiera gustado... Que si hubiera algún herido... Es que no puede chocar así a la nada... Y no tiene consecuencias... Y acabo de mover esto de... Ay... Ay... Acabo de mover esto de vídeo... Por eso... Ahorita sale esto... Así que... Voy a hacer una pausa... Y ahorita vuelvo... Vale... Este... Es que no lo explique bien... O sea... Esto... Yo estoy grabando... Exactamente... Un cuadro... Pero si bajo esto... Hacia acá... O sea... Si tomo... El... El lanzador de Minecraft... Y tal... Por cierto... Según yo había quitado esto de... Mi nueva... Si... Eh... Si... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Este... Si bajo el cuadro... Pues... También se graba... Justo lo que hay detrás... Y tal... Eso no es bueno... Por ejemplo... Si ahorita hay un minimizar aquí... Pues... Se esta grabando... La... Daya de mi... De mi escritorio... Así que... Pongo esto de vuelta... Y sigo con esto... ¿No? Ahora... Este creeper... Como que quiere... Como que quiere... Lo peor es que sigo rejuntando esta basura... Y no quiero... Basura en el inventario... Sigo quitando esto... Ah... Vale... Es que me distraigo mucho... Y ya me acorde... Eh... Que esta... Si se preguntan... Por que estoy recogiendo nieve y tal... Es porque... Voy a hacer un... Uno de estos templos... Este... Para... Para poner hombres de nieve... Osea... Con... Con nieve... Y también con... Este hielo... Que hielo... Justo no he encontrado... Pero voy a seguir buscando y tal... Este... Osea... En este video mal... Pues estaba buscando a ver si había... Algún lago y tal... Que estuviera congelado... Pero no... No encontre ninguno... Este... Y pues voy a usar el hielo... Como... Como tipos ventanas y tal... Y pues... La nieve... Para hacer la estructura... Que va a quedar muy genial... Y voy a poner... Hombres de estos de nieve... Si le preguntan como son... Ahora quien es... Es que no lo ve... Vale... Vale... O no... ¿Sabes? Yo le quería hacer un crítico... Se murió solo por estarme atacando... Porque es que tengo... Este... Espinas y tal... En la armadura... Ah... Desencantamiento... Ok... Debería poner... Esto... Por aquí... Pongo hasta por aquí... Y sigo con esto... Si... Y más que nada por eso estaba... Distraído y tal... Pero bueno... O sea... Ya estoy... Más enfocado... Ah... Nunca me gustó que esto... Este... Que solo se acumule... En... En... En 16... ¿Sabes? O sea... La idea también sería que... Que se acumularan en 64... Y no sé por qué sigo intentando... Si... Si eso no... Con esto... Ajá... Luego esto... Y nos aplicamos estos... Los últimos dos... Que... Que realmente no iban a hacer nada... Pero... Sigo tomando esto por aquí... Y recogiendo... Miel... Alguien me acaba de dar un tirón... No... No tengo ni idea por qué... Sigo con esto por aquí... A veces... Si... Si que pasa que me da algún tipo que... Algún tipo de problema y tal... Que me bajan los FPS... Y... Y eso... Pero es que realmente... Es muy... Es muy poco porque... Que... Aunque está todo en fancy... Y... Y... De hecho... La distancia de renderizado está al 15... Este... Igual... Pues... Ya lo he dicho muchas veces... Que como consume muy pocos recursos... En este sistema operativo... Pues... Implementa todo prácticamente para... Para el juego... El problema... Más que nada... Es que Minecraft está bastante en Java... Y... Este... Ahora que lo estaba de... El número 8... Para Ubuntu... Pues... No es la gran cosa que yo... Voy a tomar... Es que esto... Me está pagando... Pongo por aquí... Pongo por aquí... Pongo por aquí... Hoy... Me estoy trabando... mucho más de lo otro esto me está molestando ahora esto aquí no ya está ya está por aquí sigo poniendo esto ahora esto por aquí ya está por aquí ya está por aquí toma esta vuelta sigo con esto es que recoger nieve es tener mucha paciencia porque es de poco en poco y no lo puedes este apilar en en 64 y tal eso es molesto cuando jugaba a minecraft o que te he dicho este de cuando tenía mis tiempos libres y tal por ejemplo cuando iba a la escuela y que no tenía casería me ponía a jugar este me pasaba mucho este problema de que por ejemplo encontraba un bioma helado a ver aquí está como a ver a que altura está no 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 estamos a la altura 96 entonces aquí cuando se pone a llover pues neva a ver es que de hecho lo puedo inventar ahorita o sea cuando está lloviendo en otras partes aquí neva y cuando va nevando pues se va generando de nuevo bueno aquí no yo creo que no se arregla se va generando más estos ese tipo de alfombras de de nieve y tal entonces este ya vería que te la llue en en Minecraft Pocket Edition pues no pasa lo mismo así que por ejemplo si te encuentras un bioma helado de de unos 50 bloques por 50 bloques y tal y lo recoges todo ya después no vuelve a crecer y eso fue un problema porque yo pensé que sí cuando recién empecé a jugarlo así que estaba haciendo según dio mi casa helada y tal y pues la dejé como como en un 60% porque una vez volví y dije bueno esto se va a volver a generar seguramente y no, ya nunca se generó y estuvo triste y sigo poniendo esto aquí y sigo poniendo esto y sigo poniendo esto y sigo poniendo esto creo ahhh me debería ir a tirar todo esto a ver esto lo pongo esto lo tiro por acá sigo con esto y me voy a interrumpir creo que llevo un amigo aquí y quiere que pues realmente no sé que quiere pero de seguro molestar este bien pues yo creo que llevo 17 minutos pues hasta aquí dejaremos el episodio de hoy porque es que esta una persona aquí molesta afuera esperándome porque quiere que salga ahhh las molestias de siempre bien pues esto sería todo espero que les haya gustado que me digan en comentarios recomendaciones y tal y pues seguramente para el siguiente episodio ya tenga este hielo bueno igual y si no encuentro pues voy a hacer hacer justo no sé a unas 20 actores más arriba este agua infinita y tal para que se convierta en hielo por cierto es que si tengo un poco de lo que me fui encontrando y tal pero osea no es mucho los stacks no es mucho bien y pues aquí lo dejaríamos y y nada nos vemos en el siguiente gameplay a ver que igual es mordame no puedo morir por un mod porque realmente tengo una armadura super genial pero si yo puedo morir por otra cosa bien esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós no sigo grabando y se escuchó tu voz ok